Me siento triste Qué extraño este verano Todo verano de dulcera Tu pelo rubio, tu boca fresca Tu risa al viento Qué dulcera Teno rubio, tu boca fresca Tu risa al viento Y cuando la noche caía Tu cuerpo tibio temblaba, tu voz era la bruma cálida como la tierra, tus labios inundaban mis ojos de ternura. Me siento triste porque te extraño de este verano, todo verano que dulce era tu pelo rojo. Tu boca fresca, tu risa al viento, que dulce era tu pelo rubio. Tu boca fresca, tu risa al viento. 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 Tu boca fresca, tu risa al viento.